Este es un ejercicio pedagógico que hace parte de la evaluación interna de una de las asignaturas o de los componentes troncales del programa del diploma del bachillerato internacional, teoría del conocimiento. En ella los estudiantes conectan el mundo real con teoría del conocimiento, con conceptos TDC y sobre todo con el rol del actor de conocimiento, que ellos se identifiquen como actores del conocimiento y que también verifiquen que en la cotidianidad, que en el mundo real se encuentran múltiples conexiones con una serie de preguntas que están prediseñadas, son preguntas de conocimiento que les ayuda a vincular conceptos claves como la interpretación, la explicación, la prueba, los valores, la cultura, en torno a ese objeto cercano a ellos que identificaron. La pregunta que elegí es la número 34 y habla sobre cómo nuestros valores influyen en nuestra adquisición de conocimiento. Para esto elegí principalmente tres objetos que relacioné desde el ámbito de lo religioso, lo histórico y los avances científicos. Elegí la pregunta hasta qué punto es posible lograr la certeza debido a que me interesó mucho poder plantear y plasmar en diferentes objetos la certeza y mostrar cómo puede verse en diferentes ámbitos como los políticos y económicos. Yo elegí la pregunta número 17 de por qué buscamos el conocimiento. Yo elegí esta pregunta porque me parece muy interesante saber por qué nuestra sociedad ha avanzado al punto en el que está y pues a lo largo de mis clases de TDC he descubierto que esto se ha dado pues a través de haber roto paradigmas. En teoría del conocimiento lo que pretendemos es integrar todas las asignaturas del bachillerato internacional y centrarnos sobre todo en el manejo de cinco áreas del conocimiento, las matemáticas, las artes, las ciencias naturales, las ciencias humanas y la historia. Y el aporte puntual que yo diría de lengua castellana a teoría del conocimiento tiene que ver con todas las habilidades de expresión oral y esta exposición fue una muestra clara del potencial que tienen los estudiantes del colegio Abraham Lincoln de desenvolverse, de plantear una postura crítica atravesada por diferentes tipos de perspectivas y también todo lo que hay detrás en sus procesos escriturales hablan de la calidad de nuestros estudiantes y del esfuerzo que hay detrás de este ejercicio. El mayor reto principalmente fue relacionar cada uno de los objetos con el concepto de valores. Cuando estaba haciendo la búsqueda de los objetos que quería presentar debía encontrar objetos que fueran controversiales y que pudieran ser vistos desde diferentes puntos de vista. El mayor reto fue plasmar todas mis perspectivas en torno a los objetos correctamente y concretamente. El mayor reto que tuve fue al momento de escoger estos objetos porque había muchos más pero al final pues me decidí por estos objetos pues gracias a que pues permitía tener como más claridad también con relación con la pregunta. Me pareció supremamente difícil enfrentarme a mis compañeros porque como que siempre causa un tipo de estrés de cosa antes de presentarse. La teoría del conocimiento lo que intenta es promover también ese espíritu científico, ese espíritu crítico y donde los estudiantes también encuentren un campo en el que su vocación está determinando su vida profesional o su vida en un futuro. En esta tercera versión quisimos tener como invitados también colegios externos, nos acompañan el anglo-colombiano, el colegio Tilata, el Cambridge de la Calera, el Marymount, el Iragua, el colegio Los Ángeles de Tunja, entre otros. Tienen dos roles, el primero pues vienen como observadores, vienen también a aprender de la experiencia que se vive en el Lincoln en torno a teoría del conocimiento y en segunda instancia también nos sirven como co-evaluadores del ejercicio. Me llevo un conjunto de impresiones muy positivas de la actividad, obviamente se ve el resultado de un gran trabajo, un esfuerzo de los estudiantes, de los docentes por hacer comprensión de un tema tan complejo y tan importante como es el conocimiento, sus paradigmas, la forma en que se influye en la sociedad y sobre todo cómo se ve cotidianamente. Creo que han hecho un muy buen trabajo, en este momento las exposiciones a las que hemos tenido la posibilidad de acceder, de escuchar y ver cómo los estudiantes están haciendo el análisis de cada una de esas preguntas de conocimiento que ya están predescritas por el IB, me parece bastante interesante. Mi percepción con lo que vi aquí en la exposición de TOK del Abraham Lincoln es que los estudiantes pudieron hacer efectivamente vínculos con sus objetos y la vida real, pueden empezar a relacionar sus experiencias personales con conocimientos un poco más abstractos y pueden empezar a entender que el conocimiento no es algo totalmente epistémico, sino que nos empapa a todos y nos afecta a todos en la cotidianidad y en el día a día. Mi mayor aprendizaje es que pues a partir de diferentes perspectivas se pueden plasmar diferentes conceptos de TDC en la vida cotidiana y pues se pueden venir inmersos en diferentes contextos. Las habilidades que pude fortalecer con este ejercicio fue el hecho de hablar en público también se me ha facilitado bastante y también el hecho de mostrar cosas que yo he aprendido de una manera más sencilla. El poder comprender que de un mismo objeto pueden partir diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas que puede tener cada persona acerca de un mismo hecho teniendo en cuenta sus experiencias, su cultura y sus orígenes. Yo siento que las habilidades que más pude llegar a fortalecer fueron las de creer en mí misma y aprender principalmente a buscar, porque como lo mencionaba antes no era muy fuerte en eso y ahora que ya tengo un poco más de certeza en saber cómo voy a buscar y qué voy a buscar, me parece que es muchísimo más sencillo desarrollar todos mis trabajos académicos. En primera instancia se desarrollan habilidades centradas en el pensamiento crítico, reflexivo, obviamente también habilidades comunicativas, tanto a nivel escritural como a nivel de laboralidad, entonces es un ejercicio muy enriquecedor en torno a ese tipo de habilidades, obviamente también habilidades de carácter socioemocional, metacognitivas y habilidades de indagación.